Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, quien los saluda es Federico de Hurling Zone, sonido y iluminación para eventos. Les envío saludos desde Argentina, Buenos Aires, Hurlingham. Bien, en este video les quería hablar, les quería hacer mención de lo que son los abrojos o las cintas con las que uno puede sostener los cables o como los guarda y como los mantiene. A veces durante el evento o fuera del evento también. Yo vi en varios casos que venden así, tipo la cinta de mochila, esta cinta así negra. En este caso esta la armé yo, y bueno, tiene Hurling Zone con el número de teléfono. Esta también la armé yo, con abrojo de un lado y del otro en cada punta. Y bueno, ahí tiene la marca, ¿no? El símbolo de la... En este caso no es el símbolo, pero bueno, de la empresa que es Hurling Zone. También está este modelo, bueno, estos son con tipo con tira de mochila, digamos, de esos materiales. Y también tengo hecho de igual manera pero con elástico. Ahí les paso a mostrar como tengo los cables, como los trabajo. En este caso son los que son cables de sonido. Bueno, están bastante usados, ya. Lo usé hace rato, hace tiempo. Y lo que es el cable, por ejemplo, viene con este... Bueno, que es lo que es la cinta para sujetar el cable. Con el nombre de la empresa. Y en la punta está cosido. Yo esto igual recomiendo coserlo lo posible con el cable puesto. En este caso queda bien estéticamente y prolijo, ya que el espacio del cable y la costura es mínima. Y no tiene mucho juego. Y no es que tengo un espacio que es demasiado grande y no me permite un traqueteo suelto, digamos. Sino que queda bien, queda firme estéticamente y prolijo. Esto es lo que hace, obviamente, al momento de trabajarlo, desenrollarlo, es mucho más práctico. Y para mantener los cables ordenados entre sí, obviamente, que es mucho más fácil. Así es como los guardo yo. Voy a estar en este momento, lo enrosque rápido. Si no, lo enrosco de un lado y del otro. Este también lo mismo, igual. Va a estar súper detonado. Cada tanto hay que repararlos. Y bueno, en esta ocasión lo que quería hacer, era una forma distinta, ya que cada tanto, los que están sujetos a los cables, bueno, por ejemplo, acá tiene para pasar el cable, los que van sujetos a los cables no hay problema, pero los que van sueltos, los que son estos que tienen elástico, y algún que otro sin elástico, se pierde cada tanto. Vamos a una venta y cuando volvemos, que ya tenemos menos, menos, menos. Entonces una de las cosas que estoy viendo, a ver cómo trabajan otros dijo que hay otros colegas, al momento pueden guardar los cables, o por ejemplo, con lo que es los truce, al momento de trabajar, cómo mantener los cables escondidos. Una de las cosas que vi, que me llamó la atención y me gustó literalmente mucho, son como unas bolitas de madera o de plástico, y ahí adentro tienen el cable. Un elástico, el cual pueden envolver el truce, lo envuelven y queda, bueno, escondido el cable. Pero resulta que conseguir esas bolitas acá, en la Argentina, no me fue nada fácil, y la verdad que todavía no las conseguí. Y son similares a los terminales de barral de cortina, pero es caro y no tiene sentido, y la idea es gastar lo menos posible. Es algo que es tan simple y tan fácil, en otros artículos que son más sofisticados, obviamente que vale la pena hacer una buena inversión. Bueno, algo que estuve utilizando fue la mecha copa, con madera, esta madera se llama MDF, sí, esta es MDF, con madera MDF, la mecha copa. La mechita copa la armamos. Yo tenía un pedazo de madera MDF que me sobró, dando vuelta, que es exactamente este que está acá. Y lo que hice fue, bueno, utilizar la mecha copa, hice los edificios, y el resultado que tuve fue este. Entonces yo con este mismo, este está armado rápido, para mostrarles, con este mismo sujeto a los cables. Y es lo que voy a utilizar, bueno, obviamente las tengo que armar, dejar bien prolijo y demás. Entonces, al momento de utilizar, voy a pasar los cables, si bien tengo un terminal, uno lo utilizo arriba, así se llega a ver. Y el otro, por utilizarlo abajo, del frente hasta el público, tenemos el trozo de atrás, queremos esconder el cable, y lo utilizamos así. Y queda escondido y no se ve. En este caso yo tengo, por ejemplo, un rollo de elástico, y lo que hice fue, voy a armar más de estas bolitas, cortarlas con la mecha copa, pero también tengo esta mecha copa, que es la más chica de todas, que la voy a probar y la voy a utilizar. Bueno, este es uno que me sobró, y lo que hice con el elástico fue, a ver, el otro pedacito, lo perdí. Tomé el elástico, para que tengo de sobra, lo corté al medio, y la idea va a ser hacerlo con este mismo. Voy a probar a ver si queda bien con este. Yo lo que quería hacer era, el nudo de un solo lado, y no pasarle como éste, que lo que hice fue, complicado, es complicado de pasarlo, de lo que he hecho es, no es fácil. El planillador. Obviamente que no es fácil pasarlo. Acá si lo tenemos a este lado. Y ya está. Cuando algo no es fácil, no significa que sea imposible. A este nos rendimos rápido. Esto va a ser de prueba. Hacemos el nudo. El nudo se lo llevamos al borde. Y queda. Si no, éste como lo hice, es al revés. Directamente pasa por medio. Y en éste, el nudo queda abajo. La idea también sería que el nudo no se vea y queda escondido. Luego, esto que sobra, se lo podemos recortar. Y bueno, a éste también lo podemos emprolijar. Si no, la alternativa sería cortarlos al medio, hacer el nudo de esta forma y pegarlos y que el nudo quede escondido adentro. A ver si éste quedó con el largo. Parece que no quedaba. Parece que no, parece que no, que no, que no, que no. Sí quedó. Así quedó. Así quedó. Ah, queda bonito. Quedó, quedó. Pero el momento de desarmar no es tan fácil como éste. Este es más práctico. Así como está, es mucho más práctico desarmar. Ya que queda en esta posición la bolita de madera. Esta arandera grande queda de esta manera. Es más fácil de desarmar y éste, este, a simple vista cuesta identificar cuál es el que zapa. Ahí está. Pero, lo vamos a hacer de esta manera, muchachos. Lo vamos a armar así, como éste. Así que bueno amigos, quería hacerles un video rápido, sé que hace rato que no, que no publicaba nada. Mostrándoles un poco cómo, cómo guardo los cables, qué utilizo para guardarlos y qué no utilizo. Bueno, son los abrojos, siempre con abrojo y este, en este caso, bueno, con la cintita de mochila que se consigue en cualquier casa que vendan billú y ese tipo de cosas. Y bueno, en este caso, yo lo que hice fue conseguir un acetato, se venden en las librerías, papeleras, acetato transparente, hice una fotocopia color, en este caso, no es fotocopia color, es otro tipo de material de calidad de revista, un material de, una hoja con una impresión mejor, no recuerdo el nombre ni la calidad de este momento. Y bueno, lo que hice fue hacer varias impresiones, lo recorté y lo pegué. Lo pegué no, lo cosí. Este ya está detonado, tiene mucho uso. Así que bueno amigos, este, aquí tiene uno, está impecable. A ver si se llega a hacer foco, pero bueno. Este, y el largo, depende del largo, este es el, este por ejemplo, más largo uno que el otro. depende de la cantidad de cable que vayan a utilizar o como lo vayan a utilizar. Este por ejemplo, incluso tengo otro que es más largo, lo agarro entre el truce y el otro, van agarrados, y los otros más largos lo utilizo así también, para agarrarlo con el truce del lado, con el compañero, cuando hacemos el traslado de los equipos con el frester. Así que amigos, espero que les haya gustado este video, hoy es este, 14, 15 de febrero, y bueno, es un video rápido para compartir algo y desearles lo mejor. Quizás a algunos les pueda gustar, a algunos no, la información que les brindo, otros quizás les guste, otros quizás no, en cómo les brindo la información, pero bueno, hacía de rato que no ha sido un video, y tenía ganas de compartir algo para poder estar en contacto con ustedes. Sé que a algunos les agrada todo lo que hago, a otros un poquito, a otros no les agrada nada, pero bueno, sé que de una forma u otra sirve para ayudar, y bueno, aquel que tenga una idea o quizás tenga ganas de acomodar los cables o guardarlos, y no sepa cómo hacerlo, bueno, este video espero que les sirva de ayuda. Y bueno, como dije también, sirve para mantenerlos agarrados con los truce, o así sea también con los trípodes, con los caños, una cuestión de orden y prolijidad y estética al momento de trabajar es algo que influye, y es algo que también me han dicho en más de una oportunidad los clientes cuando me contratan, que al momento de ver el trabajo, la puesta en escena, les gusta cómo mantengo el orden y lo estético, la prolijidad, que cuando llegan al evento quien me contrató dice, wow, la verdad que está ordenado, acomodado las cosas, son cosas que hice, hay visto otro evento que llegamos y el dicho que tenía todo tirado arriba de una mesa y corrían los cables de costado y demás, realmente verte a vos y dice, veo el orden que tenés y eso es algo que influye y importa muchísimo, o incluso mismo cuando tengo los cables, si bien al costado mío siempre hay un poco de desorden, pero los cables cuando van a lo largo del piso van acomodados, o también cuando tengo los cables al lado mío trato de dejarlos a un rincón y uno encima del otro y siempre que sea, aunque tenga dos vueltas de un solo cable, aunque tenga una, dos vueltas y este va a un parrante y este ya entra a la potencia, estas dos vueltas les pongo el abrojo y uno arriba del otro según como esté dispuesto el salón o como yo pueda acomodarlos, siempre el orden y la prolijidad presente y literalmente muchachos son cosas que los clientes lo ven y les gusta y se los digo y se los comparto porque a mí me sirve y no solo que a mí me sirve sino que los clientes me lo hacen saber y cuando el cliente te hace saber de algo que quizás uno no se da cuenta y el cliente mismo te dice la verdad que lo que estás haciendo me parece fantástico me parece increíble es bonito la verdad que no lo esperaba y ver que lo haces la verdad me gusta son gestos de un cliente hacia uno que se valora así que bueno amigos me despido de ustedes quien los saluda es Federico de Urlinson sonido y iluminación para eventos hasta la próxima y 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